Quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Sabes que te quiero a morir Que no son mis talentos Que me gusta el lento Ay, llévame la especie Aunque no hay risa Te vengo en mi cabeza No hay tantas besos Que me llena el mismo cielo Ay, llévame la especie No hay malicia Llévame de tu sonrisa El corazón Remo de tu cuerpo Lento Lamento así Y con todo sentimiento Fue un camino en mi No me dejes lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que no hay salida el sol La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tuve que más contra el fuego Tu sentí lo que quiero oír Respirando el talento Que me mueres y siento Ay, llévame despacio Que no hay risa Me dejaba en mi camisa La lenta de besos Que me llena el mismo cielo Ay, llévame sin miedo Con un marido Llévame de tu sonrisa El ritmo de tu cuerpo Lento Me llamo el lento Así con todo sentimiento Fue un camino en mi Y yo me deje Lento Cierra los ojos Si vivamos el momento Baila conmigo Hasta que no hay salida el sol No se hace un solo cuerpo Baila conmigo Baila conmigo Hasta que no hay salida el sol Cierra los ojos Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que no hay salida el sol Baila conmigo 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 ¡Gracias!